¿Saben cuánto es el 9%? 27.200 pesos de aumento para un maestro, 27.200 pesos que pierde 28.700 del incentivo docente. Por lo tanto, la propuesta que hoy está haciendo el gobierno de la provincia es una rebaja salarial porque la deuda que tiene el gobierno de la provincia con los trabajadores activos y jubilados no la está abonando. Gracias por ver el video.